Satanás es todo lo contrario a Dios. Amigos, hermanos, qué alegría que nos encontremos nuevamente en nuestra lección divina. Esta será la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Caminaremos de la mano de la palabra de Jesús. Hoy, domingo, el evangelio está tomado del evangelista Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma. ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Señor, tú eres bueno, realmente bueno. Nadie como tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por tu amor. Amén. Bien, hermanos. En otros momentos hemos compartido partes, fragmentos de este Evangelio del día de hoy. En el que hemos dicho que tomar la cruz es tomar un amor hasta el extremo. Porque eso es lo que lleva a Jesús a la cruz. Por eso se convirtió en el trono del amor. Esa cruz que era maldita se convierte en el lugar de bendición. Pero hoy me quisiera detener nuevamente en Pedro. Pedro ha caminado con Jesús. Pedro lo ha escuchado. Pedro ha visto los milagros. Ha experimentado el poder de Jesús. Pero no logra comprenderlo. Pero no logra comprenderlo. No logra comprender, como seguramente ninguno de ellos, en qué consiste la salvación. ¿Qué es lo que realmente nos salva? Ellos tal vez esperaban, como lo esperaba Judas y como lo esperaban otros, un líder militar. Alguien que bajara su ejército de los cielos, tomara la espada y les quitara el yugo del Imperio Romano. Ellos no podían comprender qué era la salvación que Jesús venía a entregarles. Es que a nosotros nos salva ese amor. Es que lo único que nos salva es el amor. Nos salva de la tristeza. Nos salva de la soledad. Nos salva del pecado. Nos salva del sinsentido. Nos salva del sufrimiento. Esa es la salvación. Por eso Jesús tenía que morir en la cruz. Tenía que llevar su misión hasta las últimas consecuencias. A él le dijeron, siga amando a estos y lo vamos a matar. Siga perdonando a estos y lo vamos a matar. Sígalo sentando a la mesa y lo vamos a matar. Sígale extendiendo la mano y lo vamos a matar. ¿Y por qué siguió haciéndolo? Lo mataron. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate de mi Satanás. Tú no estás pensando como Dios. Tú haz de espaldas a lo que mi Padre quiere. Bueno, que nosotros no seamos piedra de tropiezo para el Jesús que se quiere manifestar en el caminar de nuestros hermanos. Que nosotros seamos capaces de anunciar una salvación que se nos da por un amor hasta el extremo. Dame la alegría, Señor, en este día para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Bueno, hoy Jesús también nos pide a nosotros que no seamos una piedra de obstáculo para que Él se pueda hacer presente en medio del caminar humano. ¿Cuándo nos convertimos en piedra de obstáculo para Jesús? ¿Cuándo somos la zancadilla al Jesús que tanto nos ama? ¿Cuándo predicamos más la ley que el amor? ¿Cuándo creemos más en las formas que en una experiencia de fe de fondo? ¿Cuándo no encarnamos al Dios generoso y compasivo? ¿Cuándo estamos señalando el pecado de nuestros hermanos? ¿Cuándo los estamos excluyendo o marginando porque piensan distinto o creen diferente? Hoy nosotros también podemos ser Satanás en ese sentido. Satanás es todo lo contrario a Dios. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos sintiendo los que somos hombres y mujeres de fe que decimos creer en Jesús? Muchos pueden creer en Él a través de nuestra vida. Pero muchos también se pueden alejar a través de nuestros actos, nuestras palabras y nuestra forma de actuar. Yo creo que hoy Jesús quiere contar con nosotros. Y por eso nuevamente nos invita a que tomemos su cruz, a que tomemos ese amor hasta las últimas consecuencias, a que lo encarnemos y a que lo entreguemos en cada instante de nuestro caminar. Que nada nos impida a ninguno de nosotros ser un pedacito de Dios para nuestros hermanos. Y que no desperdiciemos en ningún momento, ninguna oportunidad ni ninguna circunstancia para darlo a conocer. Hermanos, quiero que encomendemos al Señor esta semana que vamos a compartir nuestra lección divina. Que le entreguemos nuestras intenciones, los deseos del corazón. Que Él nos regale la gracia de afinar el oído y disponer el corazón para que su palabra tenga eco, para que transforme nuestra vida, para que su palabra sea alimento, para que su palabra tenga ese poder transformador en cada uno de nosotros. Y para que nosotros encarnando esa palabra la podamos hacer vida y la podamos también entregar a nuestros hermanos. Señor, te entregamos la lección divina esta semana que vamos a compartir. Todas las personas que la hacen posible, todas las personas que llegan a ti a través de ella. Bendícenos, bendícenos nuestro caminar, nuestro itinerario espiritual esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.